Hoy en tu día mamá, quiero decirte cuánto te admiro y te amo Tú siempre creíste en mí, aun cuando caí tú secaste mi sangre y me enseñaste que la vida muchas veces se gana Pero también muchas batallas se pierden, así es la vida, tu amor, gracias por tu amor de madre Te amo madre, madre, eres la mujer más bella que he mirado, gracias por tu amor y tu cuidado Eres valiente, tú eres nero, eres mi todo mamá, mejor a mí eres madre Eres la mujer más bella que he mirado, gracias por tu amor y tu cuidado Eres valiente, tú eres nero, eres mi todo mamá, mejor a mí eres madre Cierro mis ojos en estas paredes, hoy estoy pagando mis errores con rehenes La cárcel me ha tumbado, me siento maltratado, lo único que tengo es a mi madre a mi lado Ella me dio la vida, ella me dio todo su apoyo, nunca faltó comida, siempre me lo ha dado todo Me tuvo nueve meses y ella sí siguió luchando, tenía tantos planes para mí, te he defraudado Sé que no es nada fácil hoy decirte que te extraño, me quedan los recuerdos que los años no han borrado Aguantaba el maltrato que mi padre a ti te ha dado, y cuando yo era un niño me abrigabas con tu llanto Madre, eres la mujer más bella que he mirado, gracias por tu amor y tu cuidado Eres valiente, tú eres nero, hija, mi mejor a mí eres Madre, eres la mujer más bella que he mirado, gracias por tu amor y tu cuidado Eres valiente, tú eres nero, hija, mi mejor a mí eres Madre, ahora llegó el tiempo final, la justicia me va a condenar por tanto mal Sé que ya no hay tiempo atrás, mi madre te quiero abrazar Pero no tengo el valor, no para llorar, Diosito te pido algo más Para poder irme en paz, que ella no se quede sola y me pueda perdonar Sé que yo no merezco nada, tuyo es verdad, porque en vez de elegir el bien eligí por el mal Pero estoy arrepentido, no lo supe valorar, tú eres la única persona que me la puede cuidar Esa mujer que desde niño solo supo amar Él amó el más grande, mi doncella es mi mamá